El robo descarado de Elena Una iglesia dice ser establecida sobre Cristo, otra sobre Pedro. Pero el fundamento de la iglesia adventista es el robo. Como es pastor adventista, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que más del 85% de todo lo que se hace, se dice o se cree en la secta adventista está fundamentado sobre Elena White. El real fundamento de todas las enseñanzas, llamadas y profecías de la profetisa es el robo descarado a otros autores matemáticamente comprobables que más del 85% de todo lo que supuestamente escribió ella son de Farrar y Ingram Hanna Maswell, autores anteriores o contemporáneos a ella. El director financiero mundial de esa secta, pastor Juan Prestol, como todos sus pastores, defienden a capa y espada a Elena. El fundamento de la secta dañina adventista, ese robo, la estafa, el engaño, adventistas, sigan engañando, mintiendo y robando, que yo los sigo denunciando. Pedro Leonardo es pastor, 50 años conociendo los robos de Elena y sus pastores. Tengo 70 años de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!